Algo está bajando Es como un sentido inverso al filo Canta y no se calla Era claro, había que hablar Viene desde el fondo Ese que es bien hondo Y sin retorno Baila más liviano Sin la culpa que había en el mar Todo lo que digo no tiene sentido Si vuelvo al mismo lugar Me caigo, me doblo Y a veces me rompo Y no importa, yo sigo igual Sin sabor quedó una estela De canciones de posguerran Saco la cabeza Quiero el viento directo que me da Quiero el viento tan directo y muevo que me da Quiero el viento tan directo y muevo Quiero el viento tan directo y muevo que me da Quiero el viento tan directo y muevo De lo que no estaba escrito Llega suave Y el viento y abre el universo Y sacude el tierno al aire Todo lo que digo no tiene sentido Y si vuelvo al mismo lugar Me caigo, me doblo Y a veces me rompo Y no importa, yo sigo igual